Este viernes Contraloría tomó razón del decreto con fuerza de ley enviado por el gobierno que permita a las Fuerzas Armadas desplegarse en las zonas fronterizas de la macrozona norte con el fin de colaborar con el control migratorio. El ejército será el encargado de los uniformados que durante 90 días resguardarán tres regiones, Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Quedan excluidas las zonas urbanas de Putre, Camiña, Pica y San Pedro de Atacama. En cuanto a sus atribuciones, los militares podrán realizar controles de identidad, registro de pertenencias e incluso podrán detener a personas. Para el uso de armamentos letales, el ejecutivo estableció una serie de pasos previos como por ejemplo el empleo de medios disuasivos y de armamentos no letales además de la realización de disparos de advertencias. La ministra y el subsecretario del Interior, Carolina Toa y Manuel Monsalve viajarán este lunes a la zona para monitorear el despliegue de los uniformados. Vamos a estar recorriendo algunos de los lugares del despliegue el próximo lunes junto al subsecretario que hoy está como ministro, viendo cómo se va a organizar y cómo se va a apoyar también este trabajo de las Fuerzas Armadas. Se hizo un trabajo en coordinación con Carabineros de Chile para entregar capacitación a los efectivos que se van a desplegar en las herramientas, en la forma en que se hacen estas labores que no son habituales por parte de las Fuerzas Armadas y por lo tanto requieren una preparación especial. ¡Gracias! ¡Gracias!